¡Siempre la nueva moda! ¡Vamos, Dorada! ¡Con el genio y la pasión de siempre! ¡Gustavo Carvalloyo y Carly Dos Calles! El hombre para casarse se busca mujer bonita Y decide asegurarse llevándola a su casita Déjate estar sola aunque no tenga que comer Que la gente diga que bonita es su mujer Los problemas de casado no los puedes resolver No hay trabajo, no hay dinero, ya no sabes ni qué hacer Comenta a la gente que no sabes mantener Prefecto pa' tus amigos, pa' quitarte tu mujer Si la llevas a tu casa ya te van a visitar Buscando cualquier pretexto para así poder llegar Por eso no te descuides si bonita es tu mujer Hambriento, perro y gato todos la quieren comer Por eso yo lo soltero vivo solo sin mujer Yo no tengo quien me diga dónde debo amanecer Porque los malos amigos no te avisan pa' poder Te ven como mujer bonita por los de quien le componer Arcoíris un Ford Por todo el Perú El hombre para casarse se busca mujer bonita Y decide asegurarse llevándola a su casita Déjate estar sola aunque no tenga que comer Que la gente diga que bonita es su mujer Importaciones activa La marca que vende Los problemas de casado no los puedes resolver No hay trabajo, no hay dinero, ya no sabes ni qué hacer Comenta a la gente que no sabes mantener Pretexto pa' tus amigos pa' quitarte tu mujer Si la llevas a tu casa ya te van a visitar Buscando cualquier pretexto para así poder llegar Por eso no te descuides si bonita es tu mujer Hambriento, perro y gato todos la quieren comer En Guancabamba En Guancabamba Juan Carlos Herrero Grismi Producciones Por eso yo lo soltero vivo solo sin mujer Yo no tengo quien me diga donde debo amanecer Porque los malos amigos no te avisan pa' poder Te ven como mujer bonita Te ven como mujer bonita Por lo que te quieren componer Shows Music Y una En Guancabamba CC por Antarctica Films Argentina